Es desde el punto de vista de nuestro grupo una clara involución, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para nuestro país. Es una involución jurídica por cuanto se plasma en este Código Penal Militar un concepto de la justicia y de la justicia militar que es obsoleto desde hace tiempo y que se persiste en mantener de manera incomprensible. Pero es también una involución política porque contribuye a hacer de nuestras Fuerzas Armadas aún más un coto cerrado y opaco y a mantenerlas como un territorio de excepción. Era el momento de tener un debate sobre el sentido de la jurisdicción militar y lo que se ha aprovechado para hacer con este Código Penal Militar obsoleto y que, insisto, supone una involución, lo que se ha hecho es dar un cerrojazo a la posibilidad de ese debate. Una vez más, debates que están planteados en la sociedad, debates que están planteados por quienes sufren más directamente, en este caso, las leyes militares, están fuera pero no están dentro de esta Cámara, demostrando una vez más la desconexión de los ciudadanos con la política de la que muchos aún no quieren o no pueden enterarse. Para nuestro grupo, para Unión, Progreso y Democracia, la única senda posible a seguir respecto a esta cuestión es la abolición de la jurisdicción militar. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Es una jurisdicción que no tiene sentido en el siglo XXI y en tiempos de paz. Países como Alemania, Austria, Bélgica, Noruega y muchos otros la abolieron hace tiempo, juzgan los delitos comunes en la jurisdicción ordinaria y reservan salas especiales de los tribunales ordinarios para juzgar los delitos estrictamente castrenses. Si funciona así en numerosos países que son más modernos y que tenemos ese modelo que ellos ya han experimentado para poder seguir, no se ve por qué no se quiere ni siquiera plantear este debate. La jurisdicción militar ha demostrado en numerosas ocasiones que es un instrumento no de justicia, sino de impunidad. Ha demostrado que ni es imparcial ni es independiente y ha demostrado menor interés en encontrar la verdad de los hechos, que es en lo que trabajan los jueces, que en ocultar responsabilidades de los mandos. El caso del YACOLEF 42 o el caso de la comandante Zayda Cantera son dos ejemplos de esto muy visibles y conocidos por la sociedad. Hay muchos que permanecen en la opacidad porque se pretende con ello ocultarlos a la sociedad. Me cuesta mucho concentrarme rodeada de rumor. Gracias. La jurisdicción militar, como decía, alimenta el clientelismo y el miedo y en numerosas ocasiones ha demostrado no ofrecer garantías para proteger a las víctimas ni para favorecer que los testigos contribuyan al esclarecimiento de la verdad. Este Código Penal Militar, por lo tanto, no solo no camina en esa dirección de abolir la jurisdicción de excepción, que es la jurisdicción militar, sino que, por el contrario, amplía el catálogo de delitos, sin que se explique cuál es el principio jurídico o político que justifica que un robo, un hurto, un caso de acoso sexual, una violación deban ser juzgados por militares y no por jueces ordinarios. Y, a pesar de que ustedes pretenden, con la inclusión del acoso sexual como delito tipificado expresamente mostrarse sensibles a un problema existente en las Fuerzas Armadas, que hasta ahora había permanecido oculto, lo cierto es que es el reflejo de que no han dedicado un solo minuto a hablar con las víctimas de casos como este. Porque si lo hubieran hecho, ellas les habrían explicado que lo que les hace sentirse protegidas no es que se amplíe el catálogo de delitos que se juzgan en la jurisdicción militar, sino que sus agresores sean juzgados de acuerdo a los criterios vigentes en la jurisdicción ordinaria y no con la protección estrictamente corporativa que los tribunales militares ofrecen a los altos mandos. Ustedes saben que el problema, en el caso recientemente conocido de la comandante Zaida Cantera, no fue la inexistencia de ese delito de acoso sexual tipificado como tal. Se castigó bajo el nombre de abuso de poder, abuso de poder, contrato degradante. El problema no es que el acoso no pudiera ser castigado. El problema es que lo que vino después fue la falta de protección a la víctima y la persecución a la víctima por haber denunciado, por haber denunciado por esos cauces militares que son opacos, que son parciales y que no son independientes. Por lo tanto, se pretende poner el parche en esa parte de la rueda donde no está el pinchazo. Todo para no admitir que la bicicleta de la justicia militar sencillamente no rueda desde hace tiempo. Y para fingir interés en resolver un problema que en realidad no les preocupa, pues la única preocupación que se desprende de este texto legal es la voluntad de mantener las cosas como están. Negarse a abolir la jurisdicción militar significa perpetuar un funcionamiento de los órganos judiciales como si fueran unidades militares, que no son, lo cual es de por sí bastante estrafalario. Pero, además, negando a las Fuerzas Armadas el avance que hubiera supuesto esa abolición de la justicia militar, se niega a la sociedad española la posibilidad de normalizar las relaciones con sus militares que quedan de nuevo aislados en la opacidad y en un territorio de excepción, como digo. Una involución jurídica y política que defiende intereses espurios y no intereses generales, ni de las Fuerzas Armadas ni de la sociedad, que prima el interés corporativo del cuerpo jurídico militar y los privilegios, como el denostado aforamiento de los mandos militares. Y que, por último, se niega a comprometerse honesta y sinceramente con los derechos fundamentales de los militares que siguen siendo considerados ciudadanos de segunda. Por lo tanto, nuestra enmienda sigue siendo de totalidad. Sigue siendo de totalidad porque es un debate con el que se pretende dar cerrojazo, como decía, al verdadero debate. Y, a pesar de eso, hemos defendido enmiendas parciales que no han sido en su mayor parte atendidas. Y quiero explicar los principales puntos a los que iban dirigidas esas enmiendas. En primer lugar, varias de ellas destinadas a excluir a la Guardia Civil de la aplicación de este Código Penal Militar. Nos parece que no debería estar vigente para este cuerpo. Lo hemos defendido en numerosas ocasiones, pero nuestro esfuerzo ha sido baldío, como estamos acostumbrados en esta legislatura de mayoría absoluta. También hemos pedido que se eliminen de este Código Penal Militar numerosos delitos, como el de traición, delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, de rebelión en caso de conflicto armado internacional, delitos de prevaricación de los funcionarios públicos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales. Todos estos delitos hemos pedido, a falta del debate profundo sobre la pertinencia de la jurisdicción militar, que pasaran a la jurisdicción ordinaria. Tampoco se nos ha escuchado. Asimismo, hemos sugerido eliminar esos artículos en los que a los militares se les castiga con la pena superior en grado establecida en el Código Penal. Hemos pedido que se incluyera la pertenencia a una asociación profesional de las Fuerzas Armadas como causa de posibles discriminaciones graves, pues hay hechos que demuestran que ha ocurrido. Hemos pedido eliminar el concepto de arbitrariedad en los excesos del mando. Hemos pedido eliminar también los incrementos de pena por el mero hecho de ser militares. También que, mientras no se integren los órganos de la jurisdicción militar en el Consejo General del Poder Judicial, se remita la estadística de la jurisdicción militar a esta Casa, a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Que se modifique la Ley de Derechos y Deberes para proporcionar mejores medios a las asociaciones profesionales. Y, por último, que se modifique también esta ley para que esas reuniones se puedan celebrar en organismos y unidades de las Fuerzas Armadas. Ninguna de estas peticiones ha sido atendida. Por lo tanto, estamos obligados por los principios generales y por las enmiendas concretas a votar en contra. Con esta reforma legal no se abre ninguna ventana para los derechos de los militares, ninguna ventana para la modernización de las Fuerzas Armadas y del país, ni para permitir su conexión con la sociedad. Por el contrario, se cierra este debate, se cierra el debate en falso, se impone un cerrojazo y, naturalmente, nuestro voto será en contra. Muchas gracias, presidenta.